De latina al día Esto es un appetizer que tenemos en el restaurante Y también lo tenemos en el menú de restaurant week Y restaurant week Esto está dentro del menú de restaurant week Y esto puede ser Dentro del menú está con qué Con qué se puede combinar Esto En restaurant week nosotros tenemos dos clases De vités Un tea bone, un ribeye Y también tenemos un pescado Un red snapper Frito así de grande ¿Por solo? Sí, con arroz y frijoles Y totones también El que diga que no queda lleno En restaurant week Porque estamos hablando de otras situaciones Pero cuéntame qué tenemos acá Que ya se está haciendo y en qué consiste El plato tan delicioso Hoy tenemos Los tostones que están aquí Vamos a hacerlo Aquí contigo Primero friamos los totones Ok, ya los tostones están previamente fritos Aquí lo vemos Todos sabemos En las casas latinas Quien no ha hecho un tostón Todos hemos comido plátano El triqueo de eso es Cuando lo aplata Dale una vuelta Se ponen más grandes Y quedan de este De hecho están De así o más grandes Porque nosotros lo hacemos con hamburgers también En el restaurante Ok Entonces ya tenemos previamente los tostones fritos Y ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de carne? Ok, aquí tenemos el pernil, puerco Nosotros lo cocinamos por casi 14 horas Ahí en mojo y cerveza Es decir, todo el sabor está allá adentro Y ese pernil Entonces, ¿Qué viene el paso siguiente? Ok, vamos a empezar Vamos a hacerlo Tenemos el queso primero Y todo lo hacemos en casa El queso Y después más suave Es decir, queso Más queso Más queso Ok Lechuga Para no dejar los vegetales afuera Claro, hay que estar Y después un pico de gallo Pico de gallo Tradicional, pico de gallo En Restaurant Week También se puede tener una copita de vino Oh, sí Una copita de vino Bueno, no Nosotros damos Si tú llegas antes de las 7 Te doy una copa de vino No copita Nosotros te damos una copa de vino Una copa de vino Una buena copa de vino 3 pesos nada más Ok Bueno, se ve lo buen dato Y después vamos a echarle la carne Allí tenemos el pernil Obviamente teníamos uno previamente hecho Ya esto es parte de casi el final Terminamos con ¿Qué salsa es esa? Sour cream Pero con una Una salsita que le ponemos Para darle un sabor diferente De sour cream Bueno, ¿saben cuál va a ser Mi gran desafío hoy? Probar Vamos a ponerle un poquito más pico Pico de gallo Esto se ve delicioso A mí me fascina Es un plato realmente que a nosotros los latinos nos encanta Porque lógicamente está el patacón El pernil Y lógicamente para... Es mi momento, ¿cierto? Tengo que probarlo Tengo que probarlo Y esto lo puede conseguir en el menú de King's Kitchen De King's Kitchen Y también en el menú de Restaurant Week Está divino Me encanta lo crocante que está Gracias Eso está tan crocante que se desboronó Porque me fascina Y bueno, espero que a usted también le guste Vaya a probarlo en Restaurant Week ¿Los horarios? Nosotros estamos abiertos De las 11 hasta las 9 Mart... Que el lunes a... Mart... No, martes, miércoles... El jueves, sorry Lunes a jueves Y después el viernes... No, el lunes a viernes Y después los sábados Estamos de 12 a 9 Perfecto Y cualquier cosa En Restaurant Week También pueden ver los horarios En que están disponibles Para disfrutar de ese menú Muchas gracias por tu visita Gracias Me encantó Y después nos vamos a lo mejor Continuamos con más aquí